Y mañana el Tribunal Electoral Federal va a discutir el tema de la pérdida de registro de tres partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje que por ley les permite mantenerse como partidos. Se ha difundido que la propuesta del magistrado Indalfer Infante se va en el sentido de que se le devuelva el registro a fuerza por México. Por eso hoy la Cámara de Diputados envió un exhorto al Tribunal Electoral para que respete la Constitución y sobre todo lo que dice el artículo 41, que menciona que los partidos políticos que tuvieron menos del 3% en las elecciones deben de perder su registro. Es que esto lo pide y es elemental, lo pide la Junta de Coordinación Política. La ley dice que si no tuvieron 3% desaparecen. Y ahora están argumentando que por el COVID y que no tuvieron tiempo va a ser un escándalo colosal. Si mañana el Tribunal Electoral le devuelve el registro a un partido que en las urnas no consiguió el 3% de los votos.